Esa es la segunda vez que vengo acá a Nigochía. El año pasado no nos favoreció más por el clima, tuvo un fuerte viento. Así que este año pude acomodar y quedar en el segundo puesto, definiendo los últimos metros y bueno, conforme con el resultado. ¿Conforme con el resultado y estabas dentro de los tiempos previstos que tenés como marca personal? Sí, sí, veníamos cada ciento a ese ritmo. Por ahí estamos con los justos, pero bueno, estamos tratando de manejarse a ese ritmo. Y ahora se viene la pretemporada y apuntando a lo que se viene. ¿Cuáles son los próximos objetivos a eso que vos justamente marcabas, a lo que se viene? ¿Planes a futuro, luego de la pretemporada? Sí, ahora se viene a unos 21 días de pretemporada en Salta, allá a Altura. Y apuntando a lo que es compromisos de la marca, de Adidas, que es sponsor. Así que bueno, eso es el primer objetivo. Y después viene, bueno, hay competencias como esta. Y tengo calentario hasta invierno. En esta ocasión saliste en segundo lugar, en segunda ubicación. ¿Superaste la participación tuya del año pasado? Sí, sí, yo creo que sí, superé. El año pasado no fue tan mal el clima y el tiempo no fue lo que queríamos. Pero este año sí salió bastante bien.